Lo tienen ya, lo que pasa es que tú vives quien sabe dónde, quien sabe dónde vive. Lo que sí tengan claro, que la gran misión vivienda Venezuela no le van a aplicar ningún modelo capitalista. Tengan eso seguro, yo no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Junto al pueblo no lo voy a permitir. Y aprovecho para decir, no me debería meter ese debate porque es de ustedes. Pero, ustedes no tienen la moral de haber construido una vivienda, una. ¿Y van a privatizar las viviendas que hemos construido para el pueblo? No, Dios mío, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde has construido viviendas tú, Guanipa? ¿Dónde has construido viviendas tú, Guanipa? Dime dónde, Richard Blanco, has construido tú una vivienda. Ustedes tienen la alcaldía mayor de Caracas y no han construido ninguna vivienda. No has construido una vivienda. Y tienes cuatro años mandando en Caracas, Richard Blanco. No has construido una vivienda. Y nosotros hemos construido un millón. ¿Y ustedes creen que nos vamos a calar que la privaticen? No, no y no vamos a permitirlo. Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización. Se los digo, no.